En el marco de los festejos del 78 aniversario de la Universidad de Montemorelos, la Escuela Preparatoria Profesor Ignacio Carrillo Franco celebra 65 años de vida. Quiero iniciar mi participación agradeciendo los mensajes y testimonios de los exalumnos, ex maestros y ex directores. Esta noche quiero destacar tu mensaje, Nacho Carrillo, tu mensaje emotivo de un hijo que tiene un gran recuerdo y como un homenaje nos has contado el legado que dejó tu padre para ti, ese hombre que forjó la historia de nuestra escuela y que honrosamente lleva su nombre, Profesor Ignacio Carrillo Franco. También me queda claro que muchos de nosotros que pasamos por estas aulas hicimos como un pacto con el futuro y la educación adventista y replicamos en la vida de nuestros hijos nuestra permanencia al mandarlos a estudiar su preparatoria en esta institución. Es por esto Juan Manuel García y Javier Suárez que ustedes son ejemplo de todos aquellos que pasaron por estas aulas y que en algún momento decidieron traer a sus hijos a estudiar también en nuestra preparatoria. Tengo el privilegio de decir en esta noche que durante mi gestión administrativa se graduaron tus tres hijos Juan Manuel y también tus tres hijos Javier y no sólo esto, fuimos compañeros de generación cuando egresamos de la preparatoria en el año de 1975, pero no sólo terminaron la preparatoria sus tres hijos, sino también terminaron la carrera de medicina. Los hijos de estos dos compañeros Juan Manuel y Javier estudiaron medicina también aquí. Pero un dato más, Javier, mandaste a tu nieto para estudiar la preparatoria y ahora es estudiante de la Escuela de Medicina. Esto es un testimonio de compromiso con la educación adventista. Y así como ellos, muchos de los hijos egresados de diferentes generaciones han pasado por esta escuela. Siempre he creído que la continuidad de las generaciones es lo que da fortaleza y trascendencia a una institución educativa. Y quiero dar fe, querida audiencia que nos mira a través de los medios, que esto ha sido una realidad en nuestra escuela. Y es así como se han creado lazos permanentes que se han fortalecido a través de los años y le han dado una identidad y un sello que han sido una bendición para muchas generaciones en su paso por estas aulas. A través de los años, muchos maestros han dejado un legado de servicio, de esfuerzo, de compromiso y han sido un gran ejemplo para los estudiantes. Es nuestra misión, en tiempos difíciles como la que estamos viviendo, mantener ese legado de educarnos sólo para esta vida, sino para la eternidad. Quiero cerrar mi participación con el Salmos 145, los versículos del 4 al 7. Es como un poema para esta noche y para esta magna celebración de la universidad. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Puedo decir con toda certeza, a nombre de todos los que hemos pasado por esta escuela, que hasta aquí nos ayudó Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito.